Washington, un estudiante resultó herido en un tiroteo en un colegio de bachillerato en el estado de Carolina del Norte el día de ayer. Miami, el Centro Nacional de Huracanes, reportó la formación de la tormenta tropical Larry en el océano Atlántico, pronosticando que podría convertirse en huracán antes del viernes, llegando por lo menos a una categoría 2, dirigiéndose en una trayectoria posible hacia las Bermudas. Washington, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó haber arrestado hasta el momento a 600 personas por los violentos disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio del país el pasado 6 de enero por parte de seguidores del ex presidente Donald Trump. 50 de ellos ya reconocieron su responsabilidad ante las autoridades judiciales. Kiev, después de varios años de buscar el encuentro, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cumplió con su objetivo de lograr una reunión en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden tras prometer en su país obtener el apoyo de Washington desde que fue elegido en 2019. Washington USA Gymnastics, la Federación de Gimnasio Olímpica de los Estados Unidos, alcanzó un acuerdo conciliatorio por 425 millones de dólares con las víctimas de acoso sexual del encarcelado médico Larry Nassar, al igual que de otros entrenadores con poder dentro de la organización. Caracas, la actual Asamblea Nacional de Venezuela, en manos del régimen de Nicolás Maduro, aprobó un acuerdo que invalida lo que denominó como inexistentes, ineficientes, inválidos e ilegítimos, acuerdos con los que la legislatura anterior electa en 2015 y en su mayoría de oposición declaró como ilegal la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República, además del nombramiento de otros altos funcionarios estatales. Washington Purdue Pharma, el fabricante del medicamento Oxycontin, fue disuelto como parte de un acuerdo conciliatorio en el que sus socios acordaron pagar miles de millones de dólares para poner fin a las decenas de demandas en su contra relacionadas con la adicción a opioides. La Biblia Nacional de Venezuela ¡Gracias!